Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Conectate con nosotros. Me voy a volver al Bitcoin. No hay problema. Esto es City Talk. La hora y media del inversor. Es un programa que lo hicimos. ¿Vos sabés qué? Yo trato de acordarme en qué año. Sandra puede ser lo que estaba. ¿Te acuerdas en qué año era? No, nunca. Yo no me acuerdo de los años. Yo no me acuerdo de los años. Entonces, lo hicimos en... ¿Vos me preguntás en qué radio? No me acuerdo. Tampoco. Y porque hicimos tantas radios, tantos programas, tantos nombres. Pero bueno, en realidad era la hora del inversor con la música de Pink Floyd. ¿Sí? Con Manny. Y vamos a recrearlo en esto que es CDR Masterizado. Donde vamos a hablar un poquito de cultura del inversor. ¿No? Vamos a hablar de mercado, pero también cómo educar al nuevo inversor. Por eso, invito. Primero lo tengo acá al lado a Eduardo del Pino. Eduardo del Pino, con quien trabajamos en Banco Florencia muchos años. ¿Sí? Él operaba bonos. Hace bastante tiempo. Hace 30 y pico. Antes de los 90. Y de pronto un día me lo encuentro, ¿haciendo qué? Bueno, entré en el mundo tecnológico, en el nuevo mundo, empecé a comprar Bitcoin y me interesó mucho la materia. Y al final vi problemas que había de liquidez y pusimos, empezamos a poner un exchange y ahí empezamos a dar más servicios sobre el mismo. A ver, hacernos a todos tenerte bronca. ¿A cuánto más barato, cuál fue el Bitcoin más barato que compraste? Cerca de 100 dólares. ¿El más caro que vendiste? Casi en el ángulo. ¿19.200 o algo así? Sí, 19.000. ¿Qué? ¿Cake? ¿Compraste un Bitcoin o más de uno a 100? No, se fueron comprando varios y se sigue comprando. Lo interesante es, la verdad que tengo precios de comprar por alrededor de 100 hasta... Y vendí arriba también, pero fui comprando y vendiendo en el interín. Fui acompañando la suba y la baja también la fui acompañando, comprando y vendiendo en la baja hasta ahora que... Perdón, ¿vos te podés cubrir? ¿Tienes instrumentos para cubrirse con los Bitcoins? Así como hay opciones sobre Bitcoins, hay formas de cubrirse hacia una baja o vos comprás el activo y te lo quedás y lo vendés cuando querés. Hay un mercado en Chicago que podés operar futuros, pero la prima es tan cara que casi tenés que tener el 100% de respaldo para poder vender el activo. Por ende, no es muy... No es económico. No es viable. No es viable. Es un mercado muy joven, recién tiene 10 años. Y muy volátil, ¿no? Entonces, por eso la prima tiene que ser alta. Claro. Y sí, tiene agujeros de 10%, caídas de media hora o más puntos. O sea, bueno, es un mercado que se está arrancando y... En un ratito vas a contar cuándo se opera, Vito. Vos a toda hora lo tenés, ¿no? O sea, ¿cuál es el horario? A veces me da y digo, che, lo voy a llamar a dos, no, debe estar en horario de mercado. Y sí, todo el momento en horario de mercado. Entonces, por eso, me gustaría que después nos cuenten, ¿cómo hacés? Vos sos como Gordon Gecko, que no, como Dani de Vito, que tenía ahí la computadora en la mitad de luz, me lo vas a contar en un rato. Me lo vas a contar en un rato. Perfecto. Con Sandra Martinuzzi nos conocemos también, hace 30 años más o menos, ¿no? Sí. Vos no habías nacido, ¿no? Tengo 35, bueno, no tenía noción a lo mejor de ustedes dos. No, pero claro, este tiene 35. Tengo 35. Y nosotros más de 30, más de 30, sí. Más de 30. Más de 30. Ella, Sandra, operaba en el Banco de Primero, en el JP Morgan, ¿sí? O sea, todos los New Man Boy que están en el gobierno, todos laburaron con Sandra, todos, ¿no? No, no todos, no todos. Ah, bueno, ¿Pratkai? Sí. Al final. ¿Toto? ¿Caputo? Sí, 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 Toto, sí lo conozco. Sí, bueno. Pablo Quirno. Sí, también. Sí. ¿Quién más? Dale. Ay, no sé, Claudio, pero bueno. Probablemente tengamos un amigo común, entonces, que no está en el gobierno, pero es un ex-Pi Morgan. ¿Quién? Daniel Canel. Es claro. No, Daniel Canel se fue antes de que yo entrara. Ah, pero vos. Sí. Bueno, Daniel, impresionante lo que hizo en Pátaro. Sí, en todos lados. En todos lados. Valoró pata, le metió un valor a pata con increíble, ¿no? Sandra después se fue a la Banco Independencia, ahí se fue a Santander. Sí. Y ahora trabaja con carteras privadas. Exacto. Bueno, en un momento... Un family office, lo que se conoce como family office. Ah, en un momento Sandra recomendaba, hacía solamente cosas con mercados emergentes. ¿Ahora en Argentina también o no? No, ahora Argentina... No, yo siempre me dediqué como a mercados internacionales. Lo que pasa es que lo que resultaba atractivo hace 20 años eran los mercados emergentes o exóticos, donde, bueno, Argentina empezaba a formar parte, o Argentina ya había pasado, ya era bastante emergente, o sea, ya estaba dentro de ese índice de emergentes y muchos otros países empezaban a entrar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todo África, Centroamérica, Asia, no eran emergentes. Ahora se da la enorme ironía y paradoja para mí que todos esos países son emergentes y nosotros quedamos en el medio, entre frontera y emergente. Ahora somos nosotros los exóticos. Qué loco, ¿no? Fíjate, en 15 años, cómo se dio vuelta, ¿no? Antes Corea era un exótico y hoy es un mercado maduro, ¿no? Corea era un riesgo importante que había que medir y hoy es un mercado desarrollado. No, ni siquiera es emergente, ya pasó desarrollado. O sea, y países que antes ni siquiera figuraban en los mercados. ¿Por ejemplo? Ghana, Kenia, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas, hoy son emergentes. Y nosotros éramos de frontera hasta hace poquito y nos pusieron ahí en el medio, ahora. Qué barro. Bueno, Paul Stavos, ¿qué contar? Mira, si Paul te dice, che, ¿quiere ir a cocinar a tu casa? Ahora, abrir el ascensor porque te lleva a la olla, se va con todas las ollas, con todos los cubiertos. Debe ser el tipo más bombiván que conozco del mercado financiero. Hoy vino Cintiladores, es enormemente generoso, pero aparte es un personaje. Yo lo conté hace un rato. Bueno, ¿qué hiciste con Castells? ¡Uy, historia bien! Empapelaron la ciudad. ¡El banquero de Castells! Eso fue una operación porque Castells se había instalado al lado de mi oficina, en el cual yo le dije, bueno, como normalmente también ayudamos de repente en un colegio que está perdido en el monte, en el norte o en Formosa, donde fuere. Porque me parecía interesante la idea y un día me pidió, me llamó a mi casa el día antes de abrir y me preguntó si yo estaba dispuesto a decir algo. Yo le dije, con total inocencia, ¿por qué no? Cuando abrió el boliche, ¿le había alquilado el mentero de Alan Faden? ¿Se lo había dado? No, 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 era otro personaje que tenía también unos conflictos que tenía el local ahí. Sí. Y bueno, bajé con unos amigos y Castells estaba a 50 metros, yo a la misma distancia obviamente, y hicimos un cruce de mirada y me llamó y dijo, bueno, ¿por qué no todos los empresarios no son como los que no nos quieren? Acá hay uno, un vecino que sí, y me llamó y ahí hablé todos tres minutos. Que estabas con un sombrero, ¿me acuerdas? No, estaba con mi loropeana. Estaba todo bien. Pero fue interesante porque realmente se ayudaban, no era dinero lo que le daba, era comida directamente y venía gente de todos lados. Parece que a don Néstor no le gustó mucho, quería saber por qué Castells era el único piquetero que no estaba en la nómina. Y entonces quería saber quién diablos era yo y empapeló toda la ciudad con mi cara diciendo el falso banquero de Castells con una causa que totalmente finalizaba en el 2008 liquidada bien, y bueno, creo que la única persona que no vio todos los carteles que venían desde Alem hasta 9 de Julio y desde Bartolomé Mitra hasta Santa Fe fue mi madre, porque era un cartel al lado del otro. Pero bueno, estuvo bueno, qué sé yo. Para los que te quieren saben cómo es la película y para los que no te quieren dicen, ¿y esto qué es? ¿En qué anda este tipo? Poli, ¿qué haces ahora? Básicamente, como sabés, yo hacía muchas acciones y demás, y en virtud de los cambios globales que ha habido en el mercado, y Argentina dentro de todo, con muchas oportunidades de inversión, a pesar de una tasa muy alta, que hablábamos con Sandra acá afuera recién, las tasas en el mercado internacional hasta el año pasado estaban bajo cero, o sea, colocar dinero en un banco europeo tenías que pagar, y los bancos evidentemente nos generaban muchas ganancias. Un banco como el DZ Bank, que tiene un acuerdo con una financiera local, que trabajamos 8 meses para lograr esto, tiene activos por 512.000 millones de euros, y tuvo revenues o ganancias por 2.000 millones de euros, o sea, es muy fino, porque no tienen dónde invertir. Entonces, lo que me estoy dedicando ahora es viajar y ver bancos, no los grandes bancos comerciales que tienen un gran conocimiento sobre la Argentina, sino bancos de tamaño mediano, y tratar de convencerlos de que... De representarlos acá. No, no representarlos o buscar... Corresponsalías. Corresponsalías, sino asociaciones estratégicas con bancos locales, y que vengan a invertir en distintos sectores de la economía. Básicamente, tenés las estratégicas de gas, petróleo y litio, y después están las otras, o dar créditos. En Alemania, hay una agencia del gobierno alemán que se llama Hermes, que da financiamiento a los exportadores alemanes de maquinarias, a tasas muy ventajosas. Y todo eso es interesante para empezar a encauzarlo, cuando las tasas acá sean un poco más normales, dentro de un marco razonable para los créditos, porque a este nivel de tasa realmente la gente que quiere cambiar sus maquinarias o ampliar, se les hace difícil. Diego Cirilo, es operador del mercado bursátil desde hace cuántos años. Y este año estamos cumpliendo, yo empecé como operador los 21, porque le da legal para poder operar, yo estoy en el mercado de los 18, o sea, operador, este año estoy cumpliendo 22 años. La acción era de tu padre, o es de tu padre, digamos. Sí, ahora es de la compañía, porque es una sociedad. Totalmente. Pero es familiar, sí. Y hoy el tema tasas, ¿cómo está pegando en el mercado bursátil, por ejemplo? ¿Qué pasa con los clientes que hace muchísimos años que tenés, que te dicen, che, ¿qué hago? ¿Ponerle LIC o...? Y eso a las acciones le está pegando fuerte. Yo creo que salvo... Hay que ser muy selectivo en estos momentos, en el tema equity de acciones. Justamente por eso, porque las empresas industriales, las tasas altas le pegan. Ahora, a las empresas del sector financiero, o qué sé yo, los bancos, los benefician. Es como diría Juan Carlos de Pablo, ¿no? Las inundaciones son un problema, salvo para los que venden colchones. ¿No? Sí. O bombas de desagote. Claro. Y después también le pegan indirectamente a la renta fija, a los bonos. Porque si te suben la tasa, te tiene que subir la tasa del bono. Para que suba la tasa del bono, bueno, es el técnico, tiene que bajar el precio. Totalmente. Para que rinda más, digamos. Claro. Y también está el contexto de tasas internacionales, como te decía recién, digamos, a ver, yo estoy convencido de que la Fed no va a tener una política de suba de tasas agresiva, porque ellos también tienen una economía, quieren una economía de expansión y quieren consumo dentro de Estados Unidos. Así que en eso estoy bastante más tranquilo. Pero sí, pega. Pega, pero siempre hay oportunidades. Andrés, Andrés Palozo tiene, está en el border del 35, ¿sí? Y ¿cómo se manejan las inversiones entre los pies de tu edad? Como recién contábamos en el programa anterior, ¿no? El puchito que te sobra a fin de mes, lo cambias a dólar, o yo lo que hago personalmente es algo de dólar y también lo dejo ahí separado para ver si puedo hacerme un viaje. Es lo que hago yo, ¿eh? Y muchos hacen lo mismo. Son pocos los que a lo mejor se la gastan todas, vamos a decirlo así. Inversiones. Hoy la inversión más segura para gente, 35, de 30 a 35, generalmente va para el dólar. Muy difícil que vaya para el mercado. Mucho menos para el Bitcoin, me parece. Justamente que arrancamos. El Bitcoin, me parece que ha... A lo mejor me equivoco, ¿eh? Claramente, y lo acepto, ¿eh? Ahuyentado al inversor joven. No sé, ¿qué opinás con esta...? Te iba a preguntar el perfil de inversor en Bitcoin, ¿no? ¿Qué opinas con CEDU? Nosotros tenemos muchos clientes. La verdad que estamos llegando a los 60.000 clientes sin hacer publicidad alguna, o muy poquito. Los inversores, sí, son... Pitex, nuestra empresa, se dedica más al rango más profesional. No inversores de acá, yo chicos. Por ende, nuestro inversor es más... Podemos ir profesional. Y, sí, y son montos más grandes. Pero que haya agurientado, ¿no? No creo que... Es como... A ver, yo miro al Bitcoin, o a lo que está sucediendo, como algo natural, que tuvo una gran sacudida de precios, una buena baja de precios, pero el objetivo de todos los que entraron en esta moneda o ven esta moneda, no ven en el corto plazo al precio mismo, porque nadie sabe de precios, porque es algo netamente nuevo y no hay cómo compararlo con otros. Por eso son apuestas a más largo plazo y son dineros que no se usan en el cortísimo plazo, digamos. Algo de eso, las acciones con las acciones menos líquidas, también funcionan, ¿no? Sí, con las de pagar general, que son las menos líquidas. Y pasa que ahí tenés que tener un conocimiento de la compañía mucho mayor. Cuando vos invertís en una compañía más chica, tenés que saber más del negocio de la compañía, porque no sale tanto en los diarios, entonces tenés que investigar más. Y tampoco podés conseguir volúmenes grandes tanto cuando querés comprar como cuando querés salir. Entonces tenés que ser más cauteloso cuando invertís en compañías del panel general que son más chicas. Paul, ya no solvíamos hablar del blanqueo, viste que todos lo hacemos por moda, pero, digamos, ¿cómo cambió el negocio de los que operaban afuera? Los bancos en el exterior, debido a todas las modificaciones regulatorias y de compliance que han habido, normalmente en los últimos años con los blanqueos y con los nuevos sistemas informáticos, tienen un formulario en el cual vos tenés que marcar si tus activos que tenés con ellos invertidos están declarados impositivamente en la jurisdicción donde vivís. Y hay un casillero que dice que sí y hay un casillero que dice que no. Y quede en la conciencia del inversor lo que va a marcar. Ahora, si quebrás el onceavo mandamiento, podés llegar a tener un problema grave. El onceavo mandamiento es que no te enganchen. Pero básicamente es eso. Pero se está purificando el mercado. O sea, los bancos no quieren tener problemas, los bancos no quieren pagar multas millonarias, los bancos no quieren cubrir fraudes o corrupción. Entonces, están bastante estrictos. Y en el último blanqueo, los bancos han cerrado cuentas, muchas, muchas cuentas. Sandra, son el inversor, los inversores. ¿Están más cuidadosos? Antes eran más jugados y arriesgados y ahora, che, no quiero que me agarren. ¿En cuanto a blanqueo? Sí, después posblanqueo. Ah. No, no, yo no conozco a nadie que no haya blanqueado. Esta es mi experiencia. La gente entiende que está cambiando el sistema financiero mundial. No es un tema de blanqueo de Argentina. El blanqueo de Argentina dio la oportunidad de poder insertarse en un mercado que ya había problemas para transferir. Entendiendo que la plata tiene un origen lícito y que lo único que estaba haciendo afuera era, digamos, escapando un poco de las políticas de los gobiernos argentinos. En ese sentido, toda la gente blanqueó, por lo menos la que yo conozco. Y la gente lo que hizo fue, antes estaba mucho más en activos internacionales, y después con el blanqueo y la parte impositiva, se volcó un poco más a los activos argentinos y ahora está asustado. Ahora se asusta con esta volatilidad que no tenía antes en las carteras porque invertía en activos internacionales. La dificultad es que tenemos un mercado en el mundo donde hay activos entre el 0 y el 4%, o sea, en el medio estarían los bonos del Tesoro Norteamericano, y entre el 4% y el 9,5% argentino no hay nada. O sea, esta es la dificultad que uno tiene cuando tiene que armar una cartera. Entonces, tenés activos con muy baja rentabilidad a nivel mundial, pero te digo de países emergentes, no solo estoy hablando de Estados Unidos. Hoy Brasil está rindiendo 70, 80 puntos básicos más por encima del bono del Tesoro Norteamericano, que la verdad a mí me parece ridículo. Yo de ninguna manera compré un bono brasilero en este rendimiento, prefiero un bono norteamericano. Ahora, bueno... Uruguay, caso similar. Nada, no rinden nada. Y en el medio, entre 4 y 9,5% no hay nada. Entonces, ahí viene Argentina. Entonces, hoy todas las carteras tienen un poco de Argentina, que aprovechan también el tema de los impuestos, aunque ahora ya todos pagan, pero básicamente porque no hay rentabilidad y rentabilidad en el medio, intermedia. Edu, ¿cómo maneja una compañía que trabaja con los bitcoins el tema transparencia? Porque hubo un par de operaciones periodísticas diciendo, che, bueno, pero si lo haces a través de bitcoins y todo, no se puede controlar. Bueno, eso es una propaganda que tuvo el bitcoins para bajar el precio y la devolatilidad. Claro, por eso, hubo una operación clarísima. El blockchain, donde el bitcoins trabaja dentro de lo que es el blockchain o cadena de bloques, ahí está todo escrito, todo transparente y todo registrado. O sea, si hay algo transparente y líquido y registrado, se llama bitcoins. No se llama de otra manera. Eso es lo que yo digo. Eso cuesta a los banqueros entenderlo, quizás, pero nosotros sabemos desde el origen del bitcoins en el día que se originó y por todas las billeteras que fueron andando. Si uno quiere tomar la trazabilidad, está 100% de mercada y está en todos los nodos que todos manejan bitcoins. Algo totalmente descentralizado y a la disposición de todos los inversores o cualquier organismo que quiera controlar eso. ¿Por qué, Andrés, me estoy diciendo Larry King, por lo tanto? ¿Por qué, digamos, el joven profesional no está tan metido en los mercados? Yo creo que también estamos viviendo en un momento de tanta incertidumbre que me parece que es tan difícil meterse en el mundo de los mercados. ¿Por qué los intermediadores ahí pueden cazar en el zoológico? Porque son los tipos que tienen hoy Gita y que la ganan medio rápido, sobre todo con los nerds que están en el negocio de Internet. Tal vez lo ponen para su propia empresa, pero si no, me parece como que son profesionales que hoy tienen una chance, que tienen billetera. Sí, por supuesto. Muchísimos de los chicos que salen, que son dueños de empresas con 30 años, tienen un sueldo de 6 cifras. Y la verdad que son potenciales clientes para poder invertir en estas criptomonedas. El Bitcoin, aclaro, es una de las criptomonedas, la más famosa en el mundo. Pero me parece que es un mercado muy virgen que todavía se puede explotar muchísimo. Ahora, ¿por qué crees que no miran tanto al mercado financiero? Personalmente creo que, como te contaba antes, estamos todos tan reticentes a la situación actual general. No digo solo de Argentina, digo mundial. Como que cada uno también está cuidando su quintita. Y ante la posibilidad de perder algo, son muy pocos los que realmente están dispuestos a ganar mucho. Y ahí está justamente el tema de la inversión. ¿Qué puedo hacer yo para dejar de ganar ahora para ganar a futuro? Me parece que va por ese lado. El consumo inmediato prima sobre el consumo futuro en los jóvenes de 35 años para abajo. Contame una cosa. Yo me acuerdo que una vez hablaba con Yuri Lirazov, que es un broker inmobiliario, cuyos padres tenían una cartera de clientes importantes. Y bueno, los dos padres fallecieron. Y le decía a Yuri, ¿cómo vas a buscar a los hijos de los clientes de tus padres? Porque ellos le tenían confianza inmobiliaria a tus padres. ¿Cómo es esa transición de clientes en una compañía familiar donde tu viejo tiene todos los amigos de tu viejo que él los tiene? No, pero los mismos amigos de mi viejo fueron trayendo a sus hijos a medida que sus hijos se fueron transformando en adolescentes y los incorporaron a sus cuentas o como cotitulares o como autorizados. Y después, hasta por un tema impositivo, acá no hay impuesto a la herencia, pero los ponen en la cuenta y después cuando lamentablemente el padre fallece o pasa algo, la cuenta queda a nombre de viejo. ¿Habrá un plan en Cirilo para hacer eso? ¿O salió? No, yo creo que fue... Nosotros tenemos siempre un perfil de cliente de... Ahora está de moda eso de conozca a sus clientes. Nosotros lo tuvimos siempre. Claro. Entonces, siempre fuimos medio boutique. En ese sentido, preferimos tener pocos clientes pero conocidos y que el que venga nuevo sea conocido de otro cliente. Entonces, ya sé quién es, qué perfil tiene, qué riesgo quiere asumir. Bueno, dice, me trajo a su hijo y su hijo me trajo a la novia y la novia me trajo a una amiga y bueno, así se fue armando un poco la cadena. Juan, si yo quiero hablar con vos, ¿una ficha de cuánta guita? Es lo que te haga sentir cómodo porque si vos exigís y hay una volatilidad de mercado fuerte y te toca perder momentáneamente porque a la larga, si vos ves desde el año 1930, el índice siempre subió. O sea, hubieron crisis en el medio. Si vos pudiste aguantar la posición, mismo en el 2008, en la crisis del 2008, vos tenías una acción de Citi en un dólar y medio. Hicieron un reverse stock. O sea, lo explico un poco mejor. Sí, dale, dale. La acción llegó a valer nada y se fue a cinco dólares y medio y tomaron la decisión de achicar la cantidad de acciones, de volumen de acciones y multiplicarlas por diez. Por eso, en ese momento pasó a cincuenta y cinco dólares y hoy está arriba de sesenta dólares. El problema, básicamente, es que no hay una educación de los chicos hacia el mercado bursátil. Y eso se ve. Yo ejercité con el mío comprándole acciones de Apple o cualquier otra compañía en el cual la pregunta era muy sencilla. ¿Te gustaría ser dueño de Apple? Porque, claro, todos saben quién es Steve Jobs o quién es Microsoft, las grandes compañías. La respuesta normalmente es que sí. Y entonces, la siguiente pregunta, bueno, ¿y cómo hago? Bueno, una parte muy pequeña porque no podés pagar lo que vale Apple en el mercado, es comprando la acción y vas a ser beneficiario de sus ganancias como perjudicado por sus pérdidas. Normalmente, lo que tratás de comprar o tratás de ver de comprar es un buen management. O sea, gente que tenga un conocimiento de la empresa, de la compañía, del mercado, de la situación global, política, asesores, y entonces, vos vas a poder continuar. La pregunta era muy sencilla, una vez en uno de estos shoppings había una mesa de cuatro personas, los cuatro tenían un celular de Apple. Entonces, vos decís, ok, ¿de dónde me puedo estar equivocando? Que de repente no venda demasiados celulares, bueno, transformará, hará otra cosa. Pero es como las gaseosas porque es comprar Coca-Cola, qué sé yo. Una vez lo decía Magdalena Brennan, con quien Sandra Martilunzi la conoce... Trabajé con ella también. Que su hija le había dicho cuando era chiquita, dice, mamá, ¿se pueden comprar acciones de Nutra Suite? Y entonces, ¿por qué no? Porque en todos lados veo que hay Nutra Suite. Entonces dice, bueno, mira, yo te voy a comprar acciones, la vamos a dejar un año, voy a hacer que te compre acciones, y cuando pase ese año, si creció, era Monsanto en este caso, la dueña de Nutra Suite, si creció, te doy la diferencia, y si bajó, me das de tus ahorros. Y subió un 20%. O sea, la chica de 9 años ya tenía una mirada. El caso de Apple. eso porque le tocó un año bueno para las acciones, Claudio, te toca un año malo para las acciones, vos tenés una visión extraordinaria. Y bueno, es muy asombroso la falta de cultura financiera de los jóvenes. Eso a mí me asombra, y no sé dónde ponen la plata. Pero eso parte, perdón, de las mismas escuelas. De las escuelas, de la base. No hay base para invertir en el mercado de capitales. No hay como esta, probablemente no está el concepto del ahorro como estaba cuando éramos nosotros más chicos. O sea, pero además, la aversión al riesgo que tienen. Uno imaginaría que la gente más joven tiene menos aversión al riesgo, está más dispuesta a asumir riesgos. De ninguna manera están dispuestas a asumir riesgos. La gente más grande es la que tiene más. Yo todavía me acuerdo cuál fue la primera acción que compré y quién me la hizo comprar. A ver. Fueron acciones, no cotiza más, así que lo puedo nombrar, Astra. Astra, sí, claro. Acciones de Astra. Yo ya trabajaba en la empresa, tenía 18 años, recién empezaba, tenía mis ahorritos. Y me hizo comprar acciones de Astra María Seovich, que falleció, que manejaba, trabajaba con nosotros, pero había trabajado, manejaba, había manejado los fondos del Banco de Quilmes muchos años, ya estaba casi jubilada, era ex Mildesa también, y yo tenía una plata ahorrada, y digo, Mari, ¿qué compras? Comprate una Astra, y me dijo, compré Astra y las tiré, tiré en un cajón, o sea, me olvidé. Y al año, valían el doble. Y me llama, y yo iba todos los días a la oficina, y me dijo, vendemos. Y vendí, y con eso me emparó unas vacaciones. Él va a tener ir a dar una vueltita y pasarla a Gerardo para que nos ponga un poco de música. ¿Cómo se trabaja la educación en el Bitcoin? Porque hay que explicarlo demasiado. Yo creo que acá tenemos un, hay un cambio de paradigma en los jóvenes y en todo, y están los nuevos modelos económicos, que me parece que la economía que nosotros aprendimos todavía, las Astra, todas las acciones. Los bonos, los tirón, los pagón, todos los bonos. A los inversores chicos, me parece que los aburre mucho ese tema, y buscan otro perfil de acciones, otras oportunidades de negocios. No está, me parece que no son chicos que van, o me da la impresión, no quiero hablar de todos por general, pero me parece que están mirando otros mercados u otras cosas. No son compradores de Termium, digamos, porque me parece como que sí buscaría una empresa de biotecnología. Exactamente. Y que queremos ganancias ya. Somos gente que, el inversor, el que hace, quiere, bueno, sí, pero también como así podés ganar, podés perder muchísimo. el riesgo es muchísimo. Hay un mercado muy interesante que se llama Torasaico, que todavía no está regulado, que hay un montón de problemas, pero me parece que, como son mercados que operan 24 por 7, y la liquidez es inmediata, y me parece que, ahí va a ir la nueva, la nueva tendencia de la gente a buscar esos mercados, que puedan hacerlo el líquido en cualquier momento, de cualquier momento del día. no hay que esperar un mercado o un horario. Quiero vender ahora, vendo ahora, no tengo que esperar al día siguiente o al lunes a que abran los mercados. Estamos viendo esa tendencia. Bueno, y eso en el Bitcoin se ve, y ahí va a venir dentro de un ratito me vas a contar cómo haces para operar, digamos, ¿no? O sea, cuál es el horario de mercado. Lo vamos a ver en un ratito, nada más en esto, que es Silly Talk, la hora de ir. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 1179-24 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com RENEMP y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando hay incertidumbre, la tendencia no es definida. Claro, y hay volatilidad. Hay más volatilidad. Y ahí aparecen algunas oportunidades de entrar y salir. Exacto. Esos son los famosos traders, los que compran y venden en el día. O tienen un horizonte de inversión mucho más corto. Pero también están las grandes oportunidades. Dicen que en las grandes crisis están las grandes oportunidades. Totalmente. Entonces, a lo mejor, qué sé yo, si todo sale como el mercado quiere que salga, estamos ante una gran oportunidad. Ole, sí, dale. No, no, estoy de acuerdo. No, dale, dale. Por eso no hay como trabajar con horario, y no 7 por 24, porque no podés dormir de noche. Si no, te llaman a cualquier hora. Cuando íbamos a vender acciones, eventualmente en la época de Prudential o Merrill, en esas viejas compañías, que la propaganda de Merrill era que con la cantidad de monedas que tenían todos sus activos, iban y volvían a la luna tres veces. Una cosa de locos. Pero bueno, qué bárbaro. Impresionante. Pero la pregunta siempre era la misma. Yo decía, usted quiere acciones, no hay ningún problema. Dígame, cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Hace el desayuno? ¿Va a caminar el perro? ¿O ve cómo cerró Europa para ver cómo abre Estados Unidos? No, no, no. Veo cómo cerró Europa, no es para usted. Listo. Ya está. No tiene una vida relajada. Tiene una vida estresada. Y cualquier movimiento mínimo de la acción, inmediatamente, en lugar de ser operador busátil, tenías que ser psicólogo. Una manera de poder financiarse, sobre todo en estas tasas complicadas, que están, son las facturas de crédito. Y desde el año pasado, que la ley de financiamiento productivo comenzó a gestarse, se habla de los beneficios y las mejoras que va a traer para las pymes la factura de crédito. Estamos saltando para hablar con Bruno Cosentino, que es CEO de Invoision. ¿Qué hace? ¿Qué, Bruno? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, todo bien. Contame cómo se puede democratizar un poco el tema de las facturas de crédito. La factura de crédito electrónica, básicamente la manera de democratizar es darle practicidad y hacerlo lo más fácil posible, fundamentalmente para las pymes y las personas dentro de las pymes que tienen que operar todo eso. Es una pata. Y otra pata es tratar de facilitarle las cosas a las grandes empresas, ¿no? Que son, digamos, la otra punta del asunto y que a nivel de gestión les va a pegar seriamente. Bruno, ¿cuántos años tenés? Treinta y nueve. ¿Y venías de qué palo? ¿Del palo financiero o ya te desarrollaste, zambulliste en el mundo vintage de entrada? No, no, no soy del palo financiero. Yo, digamos, emprendí de la mano de las facturas electrónicas comunes hace diez años. Dando una plataforma para generación de facturas. Y esa plataforma nos llevó a implementar un medio de pago y a entender, bueno, los procesos de pago y ahora sí terminamos siendo una fintech. ¿Y hoy por hoy, por ejemplo, una pyme quiere trabajar con las facturas de crédito porque tiene tasas, por ejemplo, de cuánto? Hoy en sus bancos. Sí, bueno, en los bancos estamos hablando de, en algunos casos, tres dígitos, digamos, ¿no? Dos dígitos largos, ¿no? Sí, en general, digamos, en las partes. Sí. A ver, la factura de crédito todavía no, digamos, no nació la primera factura de crédito. Si sucedió hoy, digamos, no me enteré. Era una fecha de lanzamiento hoy. Y no está establecido, digamos, todavía no se entiende lo que va a pasar con las tasas. Se supone que va a ser una tasa similar a lo que tiene una factura de crédito común hoy. Sí. Pero, bueno, lo que esperamos con democratizar o masificar todo esto es justamente, ¿no? Tratar de que las tasas bajen. Digamos, nosotros decimos que nuestro rol o lo que quisiéramos hacer es, de alguna manera, tratar de volcar la inversión a la pyme. Hoy, y digamos, ¿cómo se instrumenta hoy, digamos, cómo se instrumenta esta operatoria en la plataforma de ustedes? En nuestra plataforma hoy lo que el usuario tiene que hacer es generar una cuenta, una cuenta online. Sí. De usuario y clave, donde declara el tweet, todos los datos propios de una cuenta electrónica. Y, posterior a eso, se hace un vínculo entre los sistemas de AFIP y nuestra plataforma. Y, básicamente, por única vez, el usuario ingresa a AFIP y, digamos, diciéndolo fácil, nos asigna a nosotros como proveedor a nivel sistema de la gestión de facturas electrónicas. Una vez que el sistema AFIP se linkea con nuestra plataforma, la pyme puede empezar a operar, a seguir todo lo que es la gestión, publicar la factura en la caja o enviar a los mercados, y hasta descontar la factura en sí y todo dentro de inbox. La idea es que hacerlo lo más práctico posible y que, bueno, lo puedan operar pymes que no tienen conocimiento de cuestiones de bolsa o cuestiones propias de la caja de valores y no resumírselo lo más fácil, lo menos posible. Bruno, buenas tardes. Soy Sandra Martinuzzi. Quiero hacerte una pregunta. Por el momento, las únicas compañías que pueden acceder a esto son los proveedores de la industria automotriz y de partistas, ¿no? Autopartistas. ¿Qué otros sectores van a incorporar en el futuro? Y la otra pregunta que quiero hacerte es, en definitiva, lo que hace la factura electrónica es que vos después puedas descontar una factura de un cliente que ya está, ya tiene un riesgo crediticio determinado y evaluado. Ahora, las empresas que quieren cotizar, que quieren vender estas facturas electrónicas, tienen que hacer una evaluación de crédito o directamente se evalúa al emisor de la factura. A ver, en orden, digamos, la factura de crédito busca alcanzar a todos los sectores. Y se estableció un orden por todo 2019, yo voy a arrancar por la industria autopartista y automotriz, eso sucede a partir de hoy. En realidad, a partir de hoy, por 30 días, para facturas superiores a 9 millones de pesos y después, por todo el resto del año, superiores a 50.000 pesos. La idea es que un día no tenga, digamos, no esté parametrizado. Y rubro, bueno, rubro automotriz, rubro agroindustria, petrolero, de servicios, servicios informáticos, de salud, ¿no? Como que, gran empresa, bueno, sus proveedores van a quedar alcanzados. Cada ecosistema de cada gran empresa. Bueno, y hay grandes empresas casi en todos los rubros. Y, sí, hoy lo que establece la factura de crédito y lo bueno que tiene es que, o por lo menos lo que Inversion hace es establecer un scoring para el que a futuro va a pagar la factura, al inversor, que son las grandes empresas. O sea, poco importa el scoring de la misma PYME que está emitiendo la factura. Básicamente eso es lo bueno, ¿no? Porque habilita un poco a las PYME a acceder al crédito y no importar su scoring actual, que de hecho está en el PAS, el scoring tomado, ¿no? Están las PYME bastante apretadas a nivel, en ese sentido. No todas, ¿no? Obviamente estoy estacionando un poco. Pero, bueno, la gran mayoría y sobre todo la PYME chica. Pasando a los autopartistas, ¿qué otros sectores vos crees que fue la primera pregunta? Ya lo dije. Ah, no lo escuché, no lo escuché, perdón. Sí, sí, pero lo puedo repetir. Los sectores interesantes son todo lo que tiene que ver con rubro de salud, agroindustria, petrolero, minería. Minería viene pronto. Todo el sector informático y tecnológico, todo el área de turismo. Yo lo generalizo en casi todo, ¿no? Menos las especificaciones a nivel, bueno, qué sé yo, cooperativas, asociaciones, o entidades del gobierno, que, bueno, excepto a todo lo privado, privado, algo duro, pesado, y tenga alguna gran empresa en la industria, cae, va a terminar llegando. Y, Bruno, ¿cuál es el rango de tasas? Porque un poco, yo sé que es difícil porque hoy fue el primer día, pero ¿cuál es el rango de tasas al cual ustedes aspirarían de acuerdo al riesgo de la industria automotriz o autopartista que en este momento con la reducción de ventas que tuvieron, la baja de rentabilidad, me imagino que de todos los sectores que nombraste es el que más riesgos tendría en el momento de evaluar el score, como vos decís, ¿no? Sí, era el score, el score, digamos, lo que nosotros aspiraríamos es tener una tasa hoy aproximada al 50% anual. Obviamente que eso es lo que uno aspira. El scoring se basa en base a sistemas que nosotros corremos sobre el suite de cada una de las empresas. Sistemas que se nutren con los mismos sistemas de scoring propios de los ya conocidos, más la verdad, tal vez así, más los datos de Banco Central y hacemos un mix, más la misma factura en sí, y hacemos un mix que arroja un scoring, que la verdad que hasta hoy no lo hemos podido pasar por ningún lado. Pero bueno, eso es lo que nosotros aspiraríamos. Es una pena, digamos, un rubro que está en estado crítico, fuera el primero, ¿no? Claro, sí, totalmente. Pone un poquito en peligro el proyecto, de hecho el proyecto está muy bueno. Pero bueno, en la realidad estuvo así y sí, probablemente el scoring debe un poco más alto. Y además de la tasa, ¿va a tener costos administrativos, costos de intermediación, con algún otro costo adicional que pueda cambiar la tasa? Sí. Va a tener los costos típicos, un costo de gasto administrativo, como sucede hoy, digamos, con un cheque, y hay un costo de intermediación que queda en debido en la tasa. Agrega, por lo general, uno o dos puntos a la tasa del inversor. Perdón, Diego Silvio le habla, mucho gusto. El costo de intermediación está implícito en el costo final de la tasa, o el cliente sabe en realidad cuánto del costo de la tasa implica el costo de intermediación? En nuestra plataforma se detalla. La oferta inicial lo engloba para hacerlo simple. Y se especifica el número, por ejemplo, una factura de 10.000 pesos, la descontás y se te van a acreditar 9.500, generaliza. Pero después está el detalle específico de cuánto fue cada costo. Está perfecto. Y una pregunta más, Bruno. ¿La expectativa es que una vez que tengan armado este sistema, securiticen esos préstamos, esas facturas? Sí, sí, sí. Estamos en esa carrera de darle todo el amparo posible. Lo que pasa es que nosotros, digamos, lo único que nos interesa es el mundo digital. Así como también queremos que todo lo que suceda respecto al descuento de la factura sea desde el escritorio, con las garantías, que quisiéramos que pase lo mismo. Entonces estamos en esa carrera de esperar a las aseguradoras a que puedan digitalizar sus procesos. Ya hay una que es muy avanzada y las demás están trabajando en ello para no incurrirme de vuelta en todos los intercambios de papeles, de las firmas físicas. Porque todo eso vuelve engorroso los procesos. Y, bueno, nosotros estamos tratando de sortearlo, de sortear nuestra visión a hacer todo, de tratar de que suceda todo de manera digital. Pero sí, el escenario ideal va a ser que todas las facturas tengan un avance. Bruno, la última cortita. ¿Cómo van a comunicar? ¿Cómo la gente se va a enterar de esto? ¿Cómo las pymes van a poder, digamos, meterse en este negocio, digamos, en esta oportunidad? Porque si vos sos todo digital, ¿cómo lo haces a alguien que no la tiene tan clara, digamos? Sí. Es una muy buena pregunta. Lamentablemente lo mismo que pasó con la factura electrónica común, digamos, predomina la forma de operar en AFIP, ¿no? De todo lo que va a suceder dentro de AFIP. Hoy los medios comunican en cómo operar la factura de crédito en AFIP, con AFIP. Entonces, todo lo que se previo con la ley, la ley prevé el funcionamiento de plataformas como la nuestra. Nada, previendo eso. Que se haga que lograr tranquilidad y hacerlo masivo. Y eso, bueno, queda un poco redundante porque siempre va a ser más importante. Entonces, nuestra forma de crecer en particular es por integración y por ecosistema. Lo que hacemos básicamente es ir a las grandes empresas, les resolvemos sus problemas y las empresas grandes nos hacen exceso. Claro, por añadidura a los proveedores. Por ecosistema hacia sus proveedores. Hacia sus proveedores. Claro. Entonces, ahí vamos copando por ecosistema. Totalmente. Bruno, te agradezco muchísimo. Un placer haber estado conectado aquí en este primer programa de City Talk. Y, por supuesto, si alguno de los inversores que está escuchando tiene alguna duda, se puede entrar en, digamos, en nuestro Facebook, en Comedios 1220, en, digamos, tanto en nuestros teléfonos o WhatsApp, al 4325-1220, y con nuestro equipo le vamos a pasar las dudas. ¿Te parece bien? Por supuesto. Abrazo, abrazo, amigo. Un gusto. Gracias, Bruno Cosentino, es CEO de Invoction. Y, bueno, son estas nuevas herramientas que uno va teniendo para, en este caso, tratar de bajar la tasa. Las nuevas herramientas también para invertir. Que, Eduardo del Pino, a ver, contame, vos sos como Dani de Vito, que tenés ahí la pantalla y mirás a cada rato cuánto vale el Bitcoin, ¿no? Bueno, ahora sí, estamos con el dinero rico. La verdad que me apasiona y me divierte mucho y trato de seguirlo y entenderlo. Van cinco años y no entiendo nada todavía, pero sigo trabajando a tratar de entenderlo. Ahora, vos sabés que cuando vas a la oficina de Vitex, es más, el próximo, 21, el 22, hacemos una charla. Ahora, con gente del ristreto, pero por supuesto que esos oyentes van a poder comunicarse y sumarse también. Te sentís como... Mirá, yo cuando fui una vez a ver una carrera de Fórmula E, acá, en Puerto Madero, y me invitaron al VIP, y en el VIP tenías todos jugos, todas ensaladas, todo blanco, y estaban pasando los audios, y dices, ¿cuándo empieza la carrera? No, ya como cinco vueltas, no hay un solo ruido, no hay un solo ruido. Y vos vas a Vitex, y bueno, te encontrás con un jardín en la entrada, es una cosa bien curiosa, y la mesa está toda en silencio, ¿no? La verdad que somos 25 ya en la compañía y estamos alrededor de 30 robots ya operando por nosotros y haciendo nuestro trabajo, o sea, tratamos de mecanizar lo máximo posible y tratar de, no sé, de hacerlo todo lo más fácil y rápido posible. Claro, pero qué loco, ¿no? Así que te manejás a través de robots, digamos, que te van indicando comprar o vender. No, aparte de eso, de todas las tareas, llega una orden, agarra un robot, ya la ejecuta según donde quiera ser el cliente, sea en pesos o en dólares, o queda transferir plata, o mover plata de un lado al otro. Bueno, tratamos de simplificar todo el trabajo directamente, hacerlo lo más fácil posible. En un ratito me vas a contar qué operaciones se pueden hacer con Bitcoin más allá de comprar y vender. A ver, qué pasa con los bancos, qué pasa cuando vos querés hacer transferencias afuera, cómo se mete el Bitcoin como moneda en el negocio. ¿Sí? Diego, dame un poquito de letra de los mercados hoy. Bueno, seguimos con un poco más de lo mismo que lo que veníamos hablando hace un rato. La volatilidad continúa y yo creo que va a continuar un par de meses más por un tema de incertidumbre, pero yo creo que estamos ante oportunidades. Por ejemplo, si tuvieras que comprar hoy, ¿qué comprarías? ¿Renta fija o renta variable? Ambas. ¿Ambas? Ambas. Y bueno, como... Comenzé a Andrés, que compras dólares de ama. A ver, depende de qué horizonte de inversión tengas. Si vos necesitas la plata dentro de un mes, es una cosa. Si vos necesitas tirar la plata de un cajón y te olvidaste que la tenés. Pongamos hasta septiembre, que está la selección. Ah, bueno. Está bien. Yo un banco tendría, una acción de un banco. Y PF... Oye, de los bancos, ¿qué tenés cotizando? Galicia, Macro, Francés. Y Supervi. Y Supervi. Un banco tendría. A YPF le pondría una fichita, pero eso va para largo plazo, yo creo que va a funcionar. Y a mí siempre me gustó, como siempre mi caballito de batalla, tengo dos compañías que son argentinas y no lo son. O sea, que son Tenaris y Alvaro. Esas son para guardar y no mirar el precio todos los días. ¿Pol? Hacer el desayuno a tu señor esposa. Sí, coincido. YPF, después de Neuquén, subió en dólares en el día más del 6%. Sí. Lo cual, si uno toma la tasa anual europea, le hiciste en un día tres años de tasa europea. Evidentemente no hay con qué pegarle... Ese es un buen argumento para discutir por qué tal vez las acciones sean buenas cuando vos comparas la tasa del mercado americano contra la tasa de retorno que te pueda dar una acción en el mediano o largo plazo. En general las acciones no es cortoplacista, salvo que tengas un datillo, lo cual está prohibido para entrar al mercado. Pero volvemos a anunciar un mandamiento, como siempre, que nos guía a todos y a todas. Pero la acción, si vos tomás en consideración las tasas de un bono o la tasa que podés encontrar en el mercado, evidentemente de compañías con buen management, que no quiere decir que es la Biblia, ¿no? Porque también, como decía con Sandra, son compañías que se tienen que adecuar a los cambios del mercado, del mundo, de los clientes, de los millennials, de los de 35, etc. Pero si vos tomás la de bancos, como era Galicia, por ejemplo, vamos al caso puntual de Galicia. Galicia fue una acción que el año pasado llegó, si mal no recuerdo, 70 y pico de dólares, después con la devaluación del año pasado bajó a 18, de 18 se fue a 20 y pico, 28 dólares, está en, ya te digo, no, 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 en dólares, está en 27, 47, o sea que si vos tomás, el año pasado llegó a 68 dólares, 69 dólares, ponerle, contra 18, 30 que fue el mínimo cuando vino la devaluación. Entonces vos decís, bueno, ¿qué hago? Y la verdad que es para poner una ficha, sin volverse muy loco, pero poner una ficha a mediano plazo. La realidad es que en medio año dejó prácticamente el 60% en dólares. Entonces vos decís, ¿es una mala renta apostar a un banco argentino? Y yo creo que no. Es más, cuando tengo que viajar y tengo que mostrar algún argumento de algo de por qué invertir en la bolsa argentina, llevo un pupurrí como acá el doctor, el profesor Cirilo, y muestro los gráficos y muestro los historiales, y se genera un momento de silencio, donde dicen, ¿y nosotros estamos al 1%? ¿Viste? Vos decís, bueno, inviertan en el mercado argentino, o sea, no es mala ficha. Hay que tener cautela, naturalmente, pero no es un 24 por 7, tiene horario. Entonces podés entrar y salir, podés dormir, podés comer, podés cocinar, podés invitar a tus amigos a comer, etc. Y podés operar con tranquilidad. Pero evidentemente los bancos sí es una buena ficha, YPF es una buena ficha, además si se llega a encontrar inversores para el sector de Macamuerta, evidentemente está muy barato. O sea, YPF es una acción que llegó a estar en los 20 y pico de dólares largos, unos 23 dólares, y estaba en 12, el viernes estaba en 12. Entonces, hoy 6,15% arriba en dólares, evidentemente algo está pasando y cuando algo pasa es como para mirarlo con placer. ¿Y alguna posibilidad de inversión en alguna de estas empresas unicornio? Estoy hablando de Mercado Libre, estoy hablando de Globant, estoy hablando de Despegar. Eso lo podés comprar, pero no como acción. Lamentablemente esas empresas no pidieron autorización de oferta pública en la Argentina. Cotizan en el NICE, pero vos la podés comprar, no tengo el listado acá, lo tendría que buscar, en lo que se llama CDAR, Certificado de Depósito Argentino. Es como un ADR, pero al revés. A lo mejor, alguna de esas compañías que vos nombrás, tienen CDAR, o sea, cotizan en Nueva York y tienen el CDAR acá, listado, y podés comprar el CDAR. En definitiva, no hay como el Others People's Money de Dani De Vito, no hay como la codicia para estas cosas. Un poco, ¿no? Esto es City Talk, seguimos acá en un ratito, Eduardo, en un ratito, Sandra. ¿Dónde ponemos la plata? Sí, acá, en esto, que es la hora y media de la inversión. La de los bancos fue brutal. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Conectate con nosotros. Yo quiero poner esto en un contexto más internacional, porque estamos en un mundo donde la decisión que tomemos en Argentina también va a estar condicionada por lo que pase a nivel global. Estados Unidos está en una batalla comercial con China que tiene que resolverse a fin de mes. No es irrelevante. Creo que se va a resolver y el mercado lo descuenta. Esto sí es lo relevante. El mercado descuenta que se arregle. Si no se arregla, tengamos en cuenta que en uno de los lados está Trump. Y no sé si se puede arreglar o no. Si no se arregla, vamos a tener una caída a nivel global. Tenemos el Brexit. Que no estamos dándole mucha bolilla. Pero realmente están pasando cosas importantes en Europa. Desaceleración económica en Europa. Salen los números de China bastante mal, donde predicen alguna caída, alguna baja en el crecimiento de China. O sea, estamos en un mundo un poco complicado donde todos los precios están puestos. Pensemos en nuestro principal socio comercial, que es Brasil, que acabamos de decir con Paul, que está rindiendo 3.20, 3.30, 3.50, pensando que el nuevo presidente va a sacar todas las reformas que dijo que iba a sacar. Y esto está apreciado. Entonces, en medio de todo esto, yo diría, todos los precios de todas las cosas buenas que pueden pasar en el mundo, están en el mercado de hoy. Creo que en el corto plazo va a haber un ajuste. Y en eso van a caer también las acciones argentinas, que por supuesto caen más que el resto, porque como les dije, estamos en ese mundo entre frontera y emergente. Yo hoy no compraría nada. No compraría nada. ¿Y qué tenés la guita entonces, si no compra nada? Bueno, la liquidez es una inversión. Un bono del Tesoro Norteamericano es liquidez y en el mercado argentino, yo la verdad que un alete al 4.5 compraría el alete. No compraría, disculpen, pero no compraría acciones. Bueno, ¿y vos solamente en Bitcoin y soperás o no? ¿O te acordás de tus viejas épocas, de los bonos? No, todo Bitcoin. ¿Sí? Sí. Bitcoin, Bitcoin Cash, son las dos monedas que tenemos. ¿Explicá la diferencia entre Bitcoin y Bitcoin Cash? Bitcoin Cash es un desprendimiento del mismo Bitcoin, respeta todo lo que se dijo de Bitcoin, todas las normas, pero sirve para otras cosas. ¿Puede ser más barato para la liquidez, más fácil para transaccionar? Podemos decir que es... Arbitra igual, ¿no? Muy poquito, por ahora no, todavía el Bitcoin Cash está probando a ver si va a ser la promesa que dice que va a ser. Se está reciente, un año de vida, por ende todavía falta mucho trabajo tecnológico para decir que va a ser una moneda, un curso legal o muy... una moneda como para poder pagar un café en un Starbucks o en alguna cosa. En un ratito me vas a decir qué otros... que ya me había quedado picando, ¿no? Es decir, qué otros negocios se pueden hacer a través de Bitcoin, qué podés comprar y qué podés vender. Y si hay alguna otra moneda que se le va a acercar al Bitcoin, si hay alguna otra de las famosas que están dando vueltas, si tiene sentido o no tiene sentido. Porque ya salto a hablar con Federico Owe, que es el fundador y CEO de Onebit, porque también están las stablecoins, que son las monedas digitales sin volatilidad. A ver, Federico, yo me acabo de desayunar con esto, ¿me lo explicás? Porque no lo entiendo. Buenas noches, Claudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. Primero, ¿cuántos años? Porque, viste, todo lo que está con estas monedas, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 24 años. ¿24? Y sos el CEO de la compañía. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué lo parió? Lo duplicamos. Sí, espero seguir siendo el CEO de esta compañía, pero que sea mucho más grande de lo que es ahora, ¿no? Sí, bárbaro. Bueno, contamos un poquito de los stablecoins. ¿Qué son? Sí, como vos bien dijiste, las stablecoins, como lo dice el nombre, monedas estables, son criptomonedas que buscan, por diseño, tener una volatilidad cercana a cero. Sí. Esta volatilidad es respecto de otro activo, ¿no? Como puede ser el dólar. La mayoría de las stablecoins ahora tratan de mantener un valor de uno a uno contra el dólar. Sí. Pero también pueden haber otro tipo de stablecoins que, por ejemplo, sean el valor del oro o otras monedas, como puede ser el precio también. Perfecto. Y ahora, digamos, ¿y por qué se tiene que crear una moneda digital que abre dólares y no tener dólares derecho? Sí, porque con una stablecoin tenés todas las ventajas de una criptomoneda, que, por ejemplo, la podés mandar a cualquier parte del mundo, de manera instantánea y con casi costo cero, pero no te comes toda la volatilidad de precio que puede tener el Bitcoin o el Ether como otras criptomonedas. Entonces, lo hace mucho más práctico para poder usarlo como medio de cambio, ¿no? Como para pagar bienes y servicios. O sea, sería un dólar, para entenderlo, ¿eh? Un dólar sin la comisión de compra-venta o sin la comisión de traslado, de transferencia, podríamos decir. Exactamente. Un dólar digital, como puede ser el saldo de dólares de una billetera virtual, como puede ser el Paypal, pero la gran ventaja es que es descentralizado, ¿no? Que no hay una empresa detrás que puede quebrar o alguna entidad que pueda ponerle reglas en cuanto a la emisión o demás cosas. Ahora, digamos, ¿vos creés que en algún momento los bancos centrales van a actuar en este caso? Porque ya uno nota que está pasando acá en la Argentina, con alguna de las fintechs, que el Banco Central le está echando el ojo, digamos, ¿no? O sea, le está diciendo, che, bueno, ¿por qué? Principalmente por el lobby de los bancos, ¿no? Definitivamente. Hoy, ¿vos creés que al stablecoin le puede pasar lo mismo? Digamos, que venga la Reserva Federal de Estados Unidos y diga, che, el dólar es el dólar, ¿eh? Pero si esta moneda digital, entonces la tengo que controlar. ¿O no lo ven en el horizonte cercano, digamos? Sí, seguro, seguro. Como otro tipo de criptomonedas, como fueron las ICO, que la SEC de Estados Unidos se puso a regularlas. Yo creo que todos los bancos centrales de todos los países, en algún momento, cuando vean que estas monedas se vuelven populares, van a tratar de regularlas y ponerlas en el mismo marco que las otras, por supuesto, de las monedas, ¿no? No creo que las prohíban, como en algunos países, sí que las regulen para que cumplan con la misma normativa que el resto de las monedas, como puede ser el dólar, el euro o el peso. Ahora en Argentina, las criptomonedas no están reguladas como si fuera una moneda común, sino que el banco central las denomina como activos o bienes digitales, como cualquier otro bien, como puede ser un juego de PC virtual, así que no están bajo la normativa de una moneda. Yo creo que en el futuro, y ojalá que se vuelvan populares, el banco central no le va a poner las normas, al igual que le ponen las normas a la compra y venta del dólar, por ejemplo. Una pregunta ya más personal, digamos, ¿no? Es decir, bueno, vos estás con tu compañía hace cuánto tiempo, hace dos años, 2017, por lo que me pareció ver, ¿no?, que empezaste. Sí, dos años casi. Y, digamos, ¿qué hacías antes? Bueno, saliste de la facultad, digamos, porque es tu primer emprendimiento, ¿no? No, yo desde joven tuve muchos emprendimientos. Empecé cuando tenía 13 años vendiendo juegos de PlayStation que los importaba desde China porque no los podía conseguir acá en Argentina. Entonces empecé a traerlos y empecé a venderlos. Abrí un sitio web de venta de juegos electrónicos. Después empecé a vender otro tipo de electrónica como celulares y computadoras. Después, cuando empecé la facultad, ese negocio lo dejé. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? Estudié Economía y Finanzas en la Universidad de San Andrés. En San Andrés, sí. Y este emprendimiento es un grupete de cuánta gente? Es un... Somos 10 ahora fijos y después subcontratamos, ¿no? Tanto marketing como desarrollo técnico. Tenemos un equipo interno propio, pero como estamos todo el tiempo desarrollando nuevas cosas nos tenemos que apoyar en otras agencias. Pero el equipo es de 10 personas. ¿Van a hacer alguna ronda de inversión? ¿Ya hicieron alguna? ¿Piensan hacer alguna otra? Sí. Y recibimos una primera ronda de inversión a principios de 2018. Y estimamos que para este año vamos a buscar una segunda ronda de inversión. ¿De cuánto? Y entre 500.000 y 700.000 dólares. Sí, perfecto. ¿Qué perfil de inversores son los que van a buscar? Para la inversión en nuestro emprendimiento, más que nada fondos de inversión de... Se llaman Venture Capital. Sí, sí, sí. Que son fondos de inversión que invierten en emprendimientos así nacientes de alto riesgo. Nosotros estuvimos en el proceso de aceleración de NXTP. Sí, 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 con Ariel Arrieta y Gonzalo Costa. Exactamente. Y la primera ronda fue con Frenan Families, digamos, con amigos y parientes. ¿O ya empezaron a alguien con canas y les compró algo? No, sí. Amigos y Frenan Families fue. Sí, Frenan Families. No, bueno, porque generalmente a mí me gusta explicar, ¿no? Digamos, como todo tipo de emprendimiento empieza por los amigos y después ahora viene el segundo juego con algunos Venture Fans que son los que empiezan a mirar. ¿Hay alguna compañía como Buenbit afuera? Como Buenbit, sí. Sí, hay muchas. De hecho, en casi todos los países hay algún mercado, por así decirlo, de criptomonedas. Pero bueno, como nació Buenbit como un mercado de criptomonedas, como casi todos los emprendimientos, se pivotea según las condiciones del mercado. Cuando nosotros empezamos el Bitcoin estaba yéndose a 20.000 y después de 20.000 empezó a caer. Entonces, bueno, la popularidad, la demanda cayó mucho. Entonces tuvimos que buscar otro tipo de actividades como para compensar con la caída de la demanda, ¿no? Y fue ahí que empezamos también a brindar servicios de envío de dinero, apoyado en las criptomonedas, aprovechando la tecnología. Claro. Y empezamos con un negocio de envío de dineros familiares, remesas, le dicen a Venezuela. Sí. Con toda esta migración que está habiendo de Venezuela. Empezamos con esto, después empezamos a agregar más países, luego empezamos a ofrecer el servicio a empresas también para pagos internacionales, exportaciones de bienes y servicios. Y ahora estamos con un plan de hacer una empresa de tanto complementa de criptomonedas y envío de dinero en toda Latinoamérica. Muy bueno, Federico. Te agradezco muchísimo. Un placer estar conectados. Y, bueno, por supuesto, alguna de las dudas que tengan los oyentes, los inversores que están escuchando, te las vamos pasando. Te agradezco mucho, ¿eh? Dale, muchas gracias. Abrazo, hasta luego. Federico Owe, fundador y CEO de Wembit. Nada, es como que aprendemos un poco, ¿no? De todo esto, ¿no? Es todo nuevo. Edu, ¿uno puede imaginar a Vite comprando compañías de estas características? En principio te diría que no. Estamos también en el mismo camino de expansión. Nosotros estamos en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Sí. Aprendiendo a ver todo este negocio, vamos a hacer una expansión regional porque creemos que el producto que estamos desarrollando, que se llama Conciert, que es brindarle la solución de manejar fondos a las nuevas economías, más que las tradicionales, a todo lo que sea freelancer, los operadores como Airbnb o Booking, todas esas personas que va de un pago a millones de pagos, porque el que uno contrata a Airbnb, pero hay alguien que después va a recibir ese fondo. Ese fondo hay que pagar. Airbnb no puede pagarle a cada uno de las personas, sino a cada desarrollador, ¿no? Nos da un paquete enorme de dinero y nosotros lo distribuimos todo bancarizado. Lo que usamos es la tecnología del Bitcoin para minimizar los riesgos y darle más velocidad y transparencia al pago. Claro, eso es lo que yo te quería preguntar para ir cerrando con vos, digamos, es decir, ¿qué negocios se pueden hacer con el Bitcoin más allá de comprar y vender y que sea el negocio de la especulación, no? Bueno, hay un gran, ese gran mercado de la nueva economía que está saliendo, hay empresas como una llama Workana que le damos, que trabajamos con ellos, tienen millones de trabajadores freelancers para ellos, que están repartidos en todo el mundo, no hace falta que estén acá, sino puede estar en la India, en la China, un traductor de cualquier lado, o sea, y a ese chico hay que pagarle, o a ese traductor, o eso, y pueden ser tareas de 20 dólares, 50 dólares o de 500 dólares. En Venezuela, hay muchísimos venezolanos metidos en Workana, con todo el tema de la crisis y todo eso, y están cobrando a distancia, muchísimos venezolanos. Porque soy una chica que trabaja con nosotros, no son venezolanos. Aparte, son dos genios, los dos trabajando, es un problema gigante. Pero bueno, vayamos al mundo más grande, ¿no? Nosotros, el otro, el gobierno nacional sacó un programa que se llama Exporta Simple, que son remesas pequeñas o exportaciones pequeñas, que en el año juntan hasta 600.000 dólares por emprendimiento, por PYME, digamos. Hicimos la primera el otro día con Paraguay, aparecimos en los diarios el fin de semana, creo, pero bueno, ya estamos en esa tarea, estamos tratando de darles la solución, ayudar a los bancos a hacer soluciones más fáciles para mover fondos. Exacto, eso es lo que se va a hacer. Yatrita, acá estás en Letes, pero afuera. Bueno, todo lo que implique más o menos muy buena calidad, bonos del tesoro, empresas de investment grade, categoría investment grade, y en plazos que vayan hasta el 2022, 2023, no iría más largo. En acciones, fui un poco terminante, pero en acciones, sí. No, disimulemos, no para nada. En acciones yo diría que para las personas que tienen mucha aversión al riesgo, creo que hay sectores que son muy buenos y que están baratos, como por ejemplo biotecnología, todo lo que es tecnológico creo que está bien. Tenés el índice BBH, para invertir en, que es el índice que... Y el índice, y tenés también ITF, como el ITI, que invertís en todo biotecnología del S&P 500. Exacto. También hay bonos de esas compañías que tienen rendimientos buenos, que tienen 70, 80 puntos por encima del Treasury y son investment grade. Invertiría en eso. Y en acciones argentinas me gustaría decir algo. Creo que las compañías que abrieron su capital en Argentina tienen que trabajar más, tienen que hacer mejor letra. No puede ser que un accionista argentino no tenga acceso a la información como tienen los accionistas en otras partes del mundo. Las compañías argentinas usan los mercados de capitales para financiarse a tasa cero, pero no con el compromiso. Entonces, los inversores extranjeros que conocen esto, muchas veces lucen baratas las acciones argentinas. Pero también este manejo arbitrario del management desalienta un poco la inversión. Entonces, creo que coincido con ellos en los sectores, un poco que se podría comprar en Argentina, pero esperaría que pase marzo. Esperaría que pase marzo con todos estos temas nuevos a ver cómo se desarrolla. Creo que si hay una corrección en el mercado va a ser en las próximas semanas. Voló la primera, ¿eh? Voló la primera. Una reflexión. Es cierto lo que dice Sandra, tenemos el Brexit, que la reina debería estar chocha con el primer ministro anterior porque perdió un 20% la libra. O sea, millones de libras se fueron al tacho porque hacer un plebiscito sin saber que le iban a ganar, la verdad que es ridículo. Pero de todas maneras, hay dos puntitos para resaltar en esto. Que las cuestiones comerciales en algún momento se tienen que solucionar. Y en el tema chino, China tiene el 38% de sus reservas en dólares americanos y posee casi el 19% de la deuda americana. Por lo tanto, un estornudo chino hacia la costa del Pacífico americano sería muy doloroso para los mercados y los gobernantes pueden chupar vidrio, pero de ahí a tomarlo y tragarlo lo dudo. Así que yo creo que algo van a encontrar porque están todos tomados. Mira, imagínate, Caimán tiene el 4,3%, o sea, 269 mil millones de dólares en deuda americana. Imagínate quiénes serán los inversores de Caimán, ¿no? De las islitas offshore. Pero bueno, el tema chino sí es preocupante, pero evidentemente en algún momento se va a tener que solucionar porque nadie va a ser pavada si nadie se va a ahorcar primero en una guerra comercial que no va a llevar a nada y sí puede llegar en los rumores a ver una buena baja importante en los mercados que va a ser oportunidad de compra en nuestros mercados accionarios y bursátiles. Me dijiste de acciones, decime un poquito de bonos. Bonos, yo me quedaría con la parte corta de la curva, el bono que vence el año que viene. Si hablamos de bonos, bueno, en pesos, bolsa en pesos, la parte corta de la curva, por ejemplo, el bonar 20 que vence ahora en marzo del año que viene, que se está rindiendo más o menos, va a hablar más 3.25 y en dólares me quedo con el discount. Para mí el discount es mi caballito de batalla. ¿Alguien sabe cuánto vale el bono del centenario que hizo? El Centuri está arriba de la par, ¿no? No, 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 está al 70%, al 68%, o sea que se está rindiendo más del 10% en dólares. No, sí. Bueno, no entendiste un pito, ¿no? No, 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 entendí bastante, obviamente. Me voy con otra idea, la verdad que... Me pasó el euro. Pasale los papeles de apertura de cuentas. A Franco Suizo y me voy al Joan. Al Joan, al Joan. No, pero bueno, un poco la idea de... Que no tiene convertibilidad, no podés comprar el Joan. Mirá. No podés comprar el Joan. No hay Joan. No se puede comprar el Joan, no tiene convertibilidad. No te dejan. No te dejan. Entonces no estaría comprando nada del Joan. Qué maravilla. Bueno, un poco la idea de este programa es eso, ¿no? Picar un poquitito, tomar... Hemos entrado en las monedas raras, Hemos entrado en las tradicionales, en los mercados de afuera, en los de adentro. Me hicieron volver a laburar, bro. Hice como 13.200 preguntas, digamos. Pero bueno, como cierre de este City Talk, el primero de este año del CDR masterizado, vamos a brindar... No sé, se nos fue la copa, pero la tenemos ahí. Con el encarnación de Rosalboer, que bueno, tiene para compartir. Con Sandrita, muchas gracias. Con Eduardo, muchísimas gracias. Con Paul, con Diego, con Andrés, por supuesto, con Martín y con Agustina, por supuesto, con Gerardo, para que no se me ponga celoso. Sí, sí, claro. No, no, te llegó. Te dejamos el final. Todo el final te queda para vos. Y nos fuimos. Esto fue City Talk. La hora del inversor, por supuesto. Los espero. La próxima semana se vienen acá, ¿eh? Para compartirlo. Chao, hasta luego. Adáptate a los nuevos tiempos. Comprate una soda stream para tener soda fresca y siempre disponible en tu casa. Es la mejor oportunidad para tener una vida más cómoda, ya que no hay que cargar más botellas pisadas. Ganás salud con la hidratación de la soda y sustentabilidad al no tirar más botellas descartables a la basura. Tiene garantía de dos años. Cada litro te cuesta menos de nueve pesos. Llegó el consumo inteligente a la Argentina. Conseguila en los mejores supermercados y casas de electrodomésticos del país. Que nos cumplas feliz. Los tres deseos, los tres deseos. Uy, tres deseos. Qué difícil. Quiero tantas cosas. El viaje, el quincho con la parri. Ay, con una de esas heladeras que sacás hielo de la puerta. La pile, con deck, con unas buenas reposeras para tomar algo ahí. No pidas un deseo. Pedí un préstamo. Y hacelo realidad. Sácalo ahora online entrando a Banca Internet Provincia VIP. A tasa fija en 72 meses. Sujeto a evaluación crediticia. Para más información consulta en www.bancoprovincia.com.ar O comuníquese al 0800 10 222 2776. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 33 99 92 42 10-9. Calle 7 número 726 La Plata, Provincia de Buenos Aires. Cartera de consumo. Cabaña Argentina da a conocer todos sus productos en cortes de cerdo, fiambres y embutidos a través de tres sucursales de venta directa. General Las Heras, Pilar y Roque Pérez. Con promociones todos los días. Y próximamente, inauguración de su cuarta sucursal en el barrio de Bataderos. Cabaña Argentina. Calidad y sabor desde su origen. Más información en www.cabañadirecto.com.ar ¿Sabías que el 95% de los alimentos que consumimos vienen de la tierra? Pro Fertil. Vida para nuestra tierra. ¿Quieres recuperar tu sonrisa? En Consulmed te ofrecemos atención integral de primera calidad en todas las especialidades odontológicas. Las 24 horas, los 365 días del año. Acércate a nuestras clínicas propias en Belgrano y Recoleta. Comunicate con nosotros al 5217-4400. Visita nuestra fanpage o nuestra web www.consulmed.com.ar Consulmed. Más de 30 años generando sonrisas. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Tecnoacero. Soluciones metálicas para sus techos. Consúltenos en www.tecnoacero.com.ar Pasión por lo que hacemos. Ese nuestro mejor ingrediente. Las medialunas del abuelo. 19 años de compromiso. Pasión por lo que hacemos.